Hola, soy el magistrado José Eduardo T.S. Espinosa. Te invito a que nos veamos en el Distrito Federal este 27 y 28 de noviembre, en el Maratón de Amparo, el secreto de los secretos, donde hablaremos de alta especialización en el juicio de amparo. ¿Qué hacer en los casos límite? ¿Qué hacer en esos asuntos donde piensas que todo está perdido? Vamos a encontrar soluciones. Nos vemos en el Distrito Federal.